Vamos allá. En directo, en Twitch. Si lo estás viendo en YouTube, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? ¡Bailad la samba! ¡El chat! ¡Cómo no! ¡Cómo no! Ya están los puñeteros pesados del chat. ¡Ay, Dios mío! Ahora que puedo, ¿eh? Ahora que puedo. ¡Toma chat ahí! ¡El chat! Todo el rato con el chat, el chat, el chat. ¡Ay, Dios mío! Lo que tengo, lo que tengo que aguantar. ¡Mondongo! ¡Dáun, dáun, báil de river! Ahí está. Lo que tengo que aguantar es increíble esto, ¿eh? A ver. Tenemos, bueno, es que después de esto... Es que, claro, yo no lo pude enseñar esto bien por lo de Fola y tal, porque no... Claro, no enseñé todo, todo, pero... Ha quedado todo magnífico, ¿eh? ¡Dáunos, dáunos, 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 dáunos! Ha quedado todo fantástico. No he podido construir... Pero lo de los caminos y todo eso ha quedado increíble, la verdad. Increíble. A ver, vamos a bajar. Aprovecho y bajo por aquí. Con los caminitos por aquí... Bueno, bueno, bueno. Y por aquí no pasé, por ejemplo, por estos lados. Los caminos han quedado muy bien todavía. A lo mejor un poquito más de decoración del camino molaría más. Pasa que... Iba a contrarreloj en Alicante haciendo lo que... Lo que podía. Tengo aquí para la garra, yo creo, ¿no? ¿O no? ¡Ah, no! ¿Dónde la tengo? No sé. No sé dónde la metí. ¿Lo metí en algún sitio? Ni idea. Ni idea. Tú, 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 tú. Es que ha quedado esto estupendísimo. Aquí... A ver, aquí todavía en el barrio chileno no hay ni muro ni nada, ¿eh? Están como así al aire. Por cierto, esto... Por ejemplo, esto modificado por mí. Para mover la puerta de sitio, básicamente. ¿Esta nieve? ¿Esta nieve aquí abajo? Justo, además, abajo del techo. Nada. Nada. Y esto... Esto... Esta es la única casa de estas dobles que ha quedado igual. O sea, que ha quedado así, yo creo. Las otras he cambiado todas. Aquí hay otra persona por aquí detrás. Night Argent. Mira cómo mola lo del laguito este. Le ha quedado aquí increíble. Le ha quedado increíble. Además, ahora que estoy jugando... Eh... Eh... Sin directo ni nada. Ah, bueno, y la mina esta. No va a ningún sitio, ¿eh? Pero... Me gusta. Me gustó decorarlo. Estoy jugando al Manor Lords porque me apetece jugar. Y claro, me gusta hacer que los caminos también estén bonitos y tal. ¿Te vas? ¿Te vas al Nether? Tú, tú, tú. A ver. Primero, Pokédex. ¿Cuánto porcentaje llevamos? Llevamos 56. Ahora ordenamos un poquito todo. En la plaza también quedó espectacular. Mira qué bonito. Aquí pondremos algunos NPCs, vendedores y tal. Que a lo mejor no están en su casa, están aquí trabajando. Tal cual. Y luego, muchas de estas también están cambiadas. Los castillos, las puertas y tal. Estamos... Mira, mira dónde está. Esta es como la casa más cerca, ¿no? Mira dónde está el pueblo. Estamos ya ahí pegando con el... Con los vecinos. Nos vamos a quedar en su casa. Nos vamos a quedar en su casa, pero 100%. ¿Ves? Esta, por ejemplo, está cambiada. La ene huaca. Vendedores de llaves de gacha. Podría ser. Podría ser. Aunque eso a lo mejor podríamos hacerlo en el libro de misiones. Para que lo tengamos todos. Y así no tengáis que vosotros poner un NPC. Pero bueno, eso puedo hacerlo en los dos sitios. O sea, para mí hacerlo ahí y las misiones para vosotros. Porque eso se me ocurrió como idea de, en plan... De comprar llaves de gachas. Y puede estar muy bien, la verdad. Puede estar muy bien. A ver. Pues lo dejo, jojo, ilugía gente. En el episodio anterior. ¿Alguien me explica cómo funciona esto? Había un 0,01 de que se activara. Y se activan las dos el mismo día. ¿Qué? Oye, ¿dónde están los artefactos y demás? ¿Se los quedó fola al final? No lo sé. A mí me... Capaz que fue por el server. ¿Cómo que me va a quitar unos objetos el server? No sé. ¿Lo guardé aquí a lo mejor? No, no. ¿Qué va? Ah, no. En estas no puedo guardarlos. Digo, claro, en estas se pueden guardar cosas. Pero no, no. ¿Qué va? Eso no. Pues no sé. Tengo alguna cosa, pero no todo, la verdad. Hostia, bacalaos. Puedo comer bacalaos cuatro años, ¿eh? Puedo comer bacalaos cuatro años, por lo menos. Bueno. Mira a ver si tienes la misión desbloqueada. Pues es una buena forma de verlo, la verdad. Sí. Sí, sí. Pues no sé. Pues... Ok. Bueno, tampoco... Tampoco me interesa tantísimo ahora dejármelo súper bien. Oye, ¿y esto cómo...? ¡Uh! Mira cómo funca, ¿eh? Debería quedarme AFK y generar muchas más, pero bueno. Tengo varios stacks. Tengo varios stacks de cada uno, así que... Tampoco es un problema grandísimo. La verdad. Estamos bien, estamos bien. A ver, entonces. ¿A por quién vamos a ir? Además de colocar PC, colocar equipo... Hay que hacer un par de cosas interesantes. Y por cierto, antes de buscar el orbe... El orbe me ha echado para atrás, es verdad. Pero el server... Si tengo las mismas cosas, tengo actualizado... Es verdad que hay ítems que me han echado para atrás. El orbe lo tenía mucho más subido. Muchísimo más. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Mira, tienes a Lugia y a Jouhou. Hombre, no me jodas, si no lo tengo. Sí. No sé, es que... Sí, sí, tengo los dos. Bueno. Lo miraremos. Todo lo demás está bien. Claro, si están aquí los Magikarps... Claro, están aquí, mira. Madre mía. Madre mía, qué asco. Madre mía, qué asco. ¡Ay, es verdad! Había que ponerle a Lugia a Amanda. Es verdad, se lo pongo ya. No sé si Jouhou tenía nombre. Ahí está. Amanda. ¡Wiii! Ahora vamos a sacarlos. Qué guapo, Lugia. Salieron del mismo tamaño, más o menos. Uy, que se besan. Se quieren. Oh, se quieren. Se quieren. Vale. Pues estos. O este por aquí. Bueno, realmente... Estaría bien ponerlo aquí, ¿verdad? Lo que pasa es que hay algunos aquí que no deberían estar, ¿no? Por lo que sea. Por cierto, ¿cuántas cajas tengo? Porque a lo mejor... Actualizar para tener más cajas no estaría mal. Tengo 50 cajas. Bueno, son bastantes. Son bastantes. A ver, Alakazam se va a quedar aquí también. Me tengo que poner fuera de cámara a tirar Magikars y a tirar Caterpies. Mucha cosa hay que hacer aquí, ¿eh? Seguro que hay aquí alguno que no debería estar, ¿verdad? D1. ¡D1! Espacio para 1.500 pokés. A ver, tengo lleno hasta la caja 19. O sea... Hasta llenar hasta 50... Puede que no sea para tanto, ¿no? Estos. Debería tener... ¿Sabéis lo que debería hacer? Debería ordenar a los Pokémon de nivel tocho... Por tipos o de alguna manera así y tal... Para... Bueno, necesito un acero. Pues voy a elegir este, ¿sabes? O voy a elegir este otro. No sería mala esa tampoco, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, los que son de dos tipos, por ejemplo... Claro, ¿esto o qué? Pero no sería mala para nada, ¿eh? Pero claro, no podría colocarlo bien, bien del todo. ¡Zamim! ¡Gracias por ese pedazo de Tier 3! ¡Dios mío! ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Muchas, muchas gracias! ¿Zamim tenías casa? Es que me quiere sonar el nombre, pero puede que... No. Puede que no tuvieras. Pues sí, yo creo que lo voy a ordenar por el tipo primario. No, aún no. ¿No tenías casa? Pues... Vete diciéndome. ¿De qué lo quieres? Te lo pongo ahora. Planicie, sabana, desierto o taiga. Taiga, please. Vale. Bueno, claro, este... Es un poquito hagis ahora, ¿no? Porque esto... Bueno... Va a ser solgaleo, ¿no? De todas maneras. Ah, no, coño. Sí, estaba ahí. Si me suscribo, ¿cómo consigo el Discord para descargar el pack de monstruos? Ahí lo tienes. Justo en el chat. Agua... Pasa que he puesto aquí estos plantas y ninguno de estos está para luchar, la verdad. Aragón... ¿Este es lucha primero? Sí. Lucha... Este es siniestro primero. Lo he pillado sin querer. El lucha, ¿no? Ah, no, es bicho primero. Veneno. Este es... Es roca primero. Ya podría haber sido eléctrico. Vale. Virizion es planta, ¿no? Sí. Galate es otro rollo. A cero. La verdad es que mola esto, ¿eh? Me está molando esto... Esto aquí... La colocación que estamos haciendo, ¿eh? ¿Qué hacer esto? Siniestro... Es que este está... Este está al 42. Es que... Esto no es tan para luchar. Y Arceo... Pues vale para absolutamente todos. Galeid... Que es psíquico primero. Y a la Kazam... Es más útil que otra cosa. Que ese se va a quedar ahí. Vale. Yubel es a cero primero. Iría... Aquí. Suikun... Iría aquí. Y... Raikou eléctrico aquí. Lunala es fantasma. No es psíquico primero. ¡Oh! ¡Qué bien, eh! ¡Oh! ¡Qué bien, gente! Lo que pasa que... Ojalá poder buscar por niveles... O... ¿Sabéis? Algo de... Algo de ese rollo. Pero claro, sin... Sin poder buscar... Pues pueden estar mezclados. ¿Ves? Este... Este es interesante. Este es hielo primero, ¿no? Bueno, hielo primero no... Y no hay más. No sé qué tipos me quedan por poner, la verdad. ¿Tierra puede ser? Ah, coño, que este no era choco. Este es Lunala... Ah, a tomar por culo, claro. Vale. Es que claro, la verdad es que Sin estar ordenados Es un poco complicado ver Nada, la verdad Por nivel y demás Jodido Siniestro está puesto, sí Tipo hada no, tipo hada no se ha puesto Pero es que si no hay nada De tipo hada potente, pues nada Tampoco El cerahora lo voy a mover, que es legendario Dalichu, gracias por el Prime Muchas gracias por apoyar El contenido, muchas gracias por ese pedazo de Prime Y la verdad es que De De agua la mayoría Son una mierda pichar un palo Aquí hay buena mierda Aquí hay unos cuantos de buen nivel A ver Good Lord es que Siniestro primero Ahí Boldor es roca Vaporeon Roca Roca Y Cerahora Eléctrico A ver, no puedo poner todo, eh Porque es que si no, no entran Gracias Aguel Chapita Gracias por ese pedazo de Prime Muchas, muchas gracias Clefable al 70 Howlucha El 92 Cerahora ya he puesto uno Habría que mirar cuál es mejor, la verdad Pero bueno Bueno, es el match Hay la categoría, cierto Gracias Tema categoría Que por cierto Claro, no estaba la categoría Y a lo mejor los drops todavía no estaban dando Claro Gastrodon Gastrodon Hay mucha cosa interesante por aquí, eh Por ejemplo, aquí de agua Este se va Y así casi, casi Se puede ir también, eh Ah, no, este era bicho, ¿no? Los luchas son estos Este es lucha primero, ¿no? Claro, este es Un tiro a otro Clefable es a Hada primero No Ah, es verdad, claro No es normal Ahí está Perfecto Lo malo es que ahora Estoy dejando huecos Y es una putada Hay que intentar taparlos Amaura Rotom Sí, Rotom, sí Pero Rotom ¿Por qué Rotom? Si no Pasando, eh Dunsparce al 100 Evolucionaba Haciendo un ataque y un O que tengan un ataque y el nivel O Tincatón está al 40 O sea No, tengo un Hydreigon ya Aquí hay otro Lunala A ver, ¿este es hielo primero? No, es roca primero Este es eléctrico, sí Fantasma No he puesto ninguno, ¿no? Dunsparce normal Y Gigalith, roca Tengo dos aquí Uno de los dos se tendría que ir Lo mejor es que llenen las filas Y después ve reemplazando Sacando lo peor Bueno, a ver, tampoco Tampoco es que esté siendo un problema esto Espera, ¿qué caja me he quedado? Esto sí Humanite Reptalada Mimikyu Kabutops Los Signings lo pasan a separar Pues a lo mejor, ¿no? Está aquí este también, además Axorus Buah, hay mucha mierda, ¿eh? Habría Habría que ver Habría que ver Cuáles realmente deberían estar Y cuáles no Mira De momento Voldor fuera Este es bicho Pero este tiene los mismos tipos Que Hercross Gracias Alpha Gaming Barcelona, supongo Muchas gracias Gracias por ese pedazo de Prime Fantasmita No sé qué me queda más Por poner Este es roca también Y este es dragón Dragón tengo todos Dragón está todo listo, ¿eh? Eh Hydreigon es siniestro Y Garchon Sí, es dragón, ¿no? Estoy viendo la serie de capítulo 1 Frigo Y hace mucho que no me enganchaba Pixelmon ¡Olé, tus huevos! Eh, Voldor ¿Qué nivel es el Derepi? Porque tienes otro Drakloak El Derepi ese estaba al 70 y pico Creo El Drakloak al 50 A ver, un momento Aquí hay alguno Interesante ¡Coño! Estaba aquí mi Mi Brilum Magneton Magneton al 100 El Corby, coño El Corby Que además me moló un montón En Tei El Corby me flipó Amurouch al 87 Vale Pues estamos sacando al final Si es que Si escarbas un poquito Dos Enteis, ¿eh? Uno se tiene que ir, ¿eh? Uno Uno tiene que irse Volador Volador No tenía nadie de volador puesto, ¿no? Claro, pero tengo a Magneton, ¿eh? Habría que ver cuál es mejor, entonces Voy a poner a Lunala aquí Sí, Primario y Volador son Muy, 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 muy poquitos Mousehold Resiram Ferrothorn Madre mía Cuidado con este equipo ya Directamente, ¿eh? Es que el 60 ya hemos visto Que tampoco es para mucho Uf Que capturamos el espíritu, ¿eh? No me acordaba de él No me acordaba de él ¿Este es fuego primario? No, es dragón Muchos dragones, ¿eh? Empieza a ser un problema Los dragones, ¿eh? Voy a poner ahí de momento Ferrothorn Este es Hada Este de Primario es Fantasma Una caja con los que tengo que evolucionar Totalmente eso debería hacerlo, pero A ver, no está siendo el capítulo Más emocionante que hay ¿Y este Raijord? Dame esto Voy a pillar a los Sinis Que tampoco es que sean muchos Lo de ordenar cada caja por un tipo Me parece la mejor opción Buah, pero son muchos Una caja entera Garganakel Gliscor Bulpix Glaceon Sudogudo Madre 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 Bueno, a ver, no hay muchos más No, de hecho Hay poquitos más Aquí hay otro Rotom El Phantom bien Este no Muna Electrode Vale, tampoco es para tanto Vale Garganakel es Roca puro ¿No? Roca ya tengo todos también Voy a hacer un traslado Así, tontorrón Gliscor ¿Cuál es su primario? Tierra Tierra no tenía puesto ninguno Yo creo Curiosamente Otro roca aquí, ¿eh? ¿Verdad? El Sudogudo Coño Aquí no hay Aquí no hay otra Que se pueda hacer, ¿eh? Puedo hacer esto para el agua De momento Pero aquí hay que O seleccionar O O poner dos filas Para cada tipo ¿No? A ver, que voy a tener yo Un equipo entero también puesto O sea Va a haber algunos Que no van a estar nunca A ver Toxtricity Es eléctrico Pero eléctrico Estamos hasta arriba Voy a hacer esto Y el Magneton Se va a ir al acero Y me quedo más Claro, también tengo Electrode Me cago en Y es que este es Dragón también Pues voy a mover A Toxtricity Y al veneno Y ya está Me sobra un Entei Sí, me sobra un Entei Sí Fantum Fantasma De primario Inmuna Psíquico Bueno, esto Puede ser así Vale Vale Pues más o menos Eso estaría Dos Pakamanaka Gracias por ir por ahí Como mola el Dragonite Está guapo este Dragonite La verdad que sí Bueno, no se le ve Pero se le aprecia A ver A quién Nos ponemos Vamos a ponernos Obviamente A nuestro Starter Jubel Prácticamente Estos tres son Como lo clásico ¿No? De nuestro equipo Luego aquí Tiene que ir El Suicun Que por cierto Habría que subirle Classic Suicun Raikou Por eléctrico Y ¿Cuál deberíamos ponernos más? Choco también debería subir Estos dos deberían subir Al 100, sí ¿Quién deberíamos Ponernos? Wargroth ¡Lol! Gracias por el Prime Muchas, muchas gracias A ver Podríamos ponernos A levear Que por cierto ¿Cuánto le queda a este? Todavía la mitad Es que Al 90 Tarda un poco en subir Este Yo creo que hay que hacer Un poquito de ¿Sabes? Y por lo menos Tenemos a Greninja Lo guardamos Y listo Claro Cosmoem ¿Cómo evoluciona Solgaleo, gente? Lo que pasa es que No me lo voy a poner En el equipo tampoco Pero O sea ¿A qué nivel era? Shuriken de agua La verdad es que Es un Greninja Pequeñito La verdad Ha habido Ha habido un fallo Con 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 las cosas De De la mochila Me parece a mí El problema ha sido La mochila Yo creo Con lo del server Quiero decir Mientras eso Que vaya Chupando Vale El huevo Suerte Dámelo Vamos a poner Hueco para levear Hueco para levear Aunque uno de fuego Me molaría Podría ser Reshiram Podría ser Totalmente Reshiram Es dragón Fuego Podría Me pones En equipo Reshiram Mierda Si es que Además Lo peor Es que Hay que Quitarlo De los Magikars Y los Caterpie Todavía Es Es un poco Una mierda Eso Primarina Molaría Que hubiera Un botoncito Para ordenar Por tipos Eso sería Eso sería Crema Eso sería Increíble Ahora miramos A quien Evolucionamos Y demás Vale Aquí Está bien También Vale Hay que ir Poco a poco Ordenando El PC Pero no me voy a poner A saco Porque si no Como que No avanzamos En ningún momento ¿Ves? Aquí Aquí mirad A que hay que liar Quitar esos Caterpies Habría que ponernos A criar En algún momento Bueno Más o menos Más o menos Tengo una duda Tengo una duda Con lo de los misiones De relámpagos ¿Es sobre Zapdos O sobre esa forma De los Pokés? Porque el texto El Zapdos De Galar Es matando relámpagos Forma Rempálagos Vale ¿Cómo va esto? A veces Con lo del Carrion Me jode un poco A ver ¿Cuál Deberíamos Evolucionar? Zubat Hay que atrapar Uno con una Bol interesante De hecho Es de noche ¿No? ¿Dónde está? Ah, coño Que se va Joder Es que no No le he visto pasar ¿Por dónde ha pasado? No Ha hecho de spawn justo Será cabrón Vale Que quiero un Zubat Claro Podría estar más alto De hecho Zubat No podría aparecer Dentro de mi casa Se ha quitado el chat El chat No podría salir Un Zubat Se genera un Pokémon aquí Pero no me interesa La mayoría La verdad Vale Pues hay que atrapar Un Zubat Con una Lujo O con algo de esto No tengo PC Encima De hecho Los vecinos ¿Qué? Los vecinos ¿Qué? Ay, casi Si hubiera caído justo En ese bloque Podría haber saltado Robé todo Lo de Bueno, todo Todo no Pero Máquina de intercambio Roja Está aquí Invisible Es que Claro, es que este PC Este estaba bugueadísimo Este centro Pokémon La verdad La verdad es que Los vecinos Están a esto De ser Absorbidos Por el pueblo Eh, que ha habido Raid Ha sido mi tío Saluda a mi tío Gente Que no Ni lo había visto Ole El frego tío Zoruba No, no me interesa Eh, mi casa puede estar cerca del agua Pues te la voy a poner ya Cerca del agua ¿Eres chileno? ¿Eres chileno? Parece Parece una pregunta Que no tiene interés Pero Es muy importante Tengo al Zoruba Zopi también El de Hisui Hola Ahí La sub Claro, es extremadamente No soy chileno Soy mexicana ¡Mexicana! Entonces te da igual Entonces no puedes estar cerca del barrio chileno Son gente muy rara Vale Voy a Voy a ponerte la casa ¿Cómo se ha puesto el carativo? ¿Qué hace? Eh, de Taiga habíamos quedado, ¿no? Pues va a ser Esta Esta es Taiga, ¿no? Sí Pues esa misma No te puedes fiar de los mexicanos No De los chilenos De los chilenos no te puedes fiar Dicen Guatón Guatón Juliao Un montón de veces Dicen la weá La weá La weá Así todo el rato Sin parar Sin parar además No sé si ponerte aquí O ponerte aquí Yo creo que aquí Vamos a acercarnos a los vecinos Pero todavía sin absorberles Aquí, mira Este sitio es divino Este sitio es increíble 3, 2, 1 ¡Catablas! ¡Toma! ¡Y la puerta perfecta! Esta me gusta ¡Toma! 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 ¡Puerta bonita! ¡Toma ya! ¡Toma! ¡Toma! Voy a quitar un poco aquí Ahí estamos Necesito madera Necesito madera Eso sí Y no he capturado Azúbata al final Se me ha olvidado Hacemos lo de las herramientas De nuevo No, es que Luego Me utiliza el pico Que no es Pero bueno Pásame ¿Cuántas veces he hecho ya esto? De pillar un árbol Para hacerme un cartel Porque siempre se me olvida Un montón de veces Aquí Casa De Za Es con dos Con dos M's ¿Verdad? Sí Uy La Ahí está ¿No? ¡Eli Padilla! ¡Gracias por el Prime! Ahí está Pues tengo que Tengo que hacerte el camino De hecho Voy a quitar esto Ahora que Ha durado poco Pues voy a hacer El camino provisional Hola Ahí va Con la pala No Provisional O sea Tampoco Lo vamos a decorar Ahora entero Pero Que no le des Con la pala Lo iba a hacer Otra Le digo que no le des Con la pala Literalmente le iba a dar Ahora mismo Con la pala Lo vuelvo a hacer Ahí está Vale Me vale Estupendo Estupendo Vale Pues entonces Ahora que no puedo ir A por Zubat Bueno Podría De hecho Debería hacerme La maca Por aquí Tal vez ¿No? De hecho No me lo puse yo Una vez En Ay coño Por aquí cerca Yo creo que sí Yo Una puse por ahí No sé si La recogí Pero estaba por ahí Sigue ahí No Joder Con el doble salto De los cojones Por aquí la puse Es que Ah Aquí está Pensé que la habría Recogido Pero no No La maca Cerca del barrio Chileno Bueno De hecho Desde esa ventana Es para espiar De quién es esta casa Para espiar A Kongo Fabri Por la ventana O para que él Me vea durmiendo Que es algo Que le gusta Vale Pues se está haciendo De noche Ahora mismo Por cierto Quité Lo de que Los mobs Me puedan grifear O sea Los pokémons Si me pisan aquí No me rompen El cultivo Todavía no he hecho El camino este De los subs Hay que ponerlo Habría que elegir Un sitio Para poner El camino De las leyendas Que podría ser Incluso por todo el pueblo Ir poniendo estatuas Eso también podría ser Interesante Menos que las de tier 2 Ponerlas en algún sitio Guay A ver Zubat ya salen ¿No? ¿O no? Voy a alejar un poco A ver Ahora sí Que salga Que salga un Zubat Porfa Pidobe Driflum Gurple Ekans Mare La verdad Que menuda mierda Oye Los chistes malos Por favor Parad Cada vez que leo Un chiste malo Vuestro Es peor Que el anterior Rápido Que despaunea Rápido Vuela Lunara Coño No vuela Ahora A ver Para perseguir A un puñetero Zubat ¿Tú ves esto normal? Mierda Mierda Es que Mejor estar por encima Aquí Aquí Altura Perfecta Vale Hay que atraparlo Con lujo Por ejemplo Lo que pasa es que Lujo así de primeras ¿Qué es? ¿Es una la cazam? A lo mejor es tocho ¿Eh? ¡Vamos! ¡A la fucking primera! A ver Cinco estrellas Let's go Let's go Maxi metal Hola 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 Quitarle escudos ¿Eh? Atacad ¿Por qué hay dos Mood Brace? Ajá Ajá El tumba roca Es muy bien Bajarle La velocidad Me parece maravilloso Vale Kramer Gracias por ese pedazo De tier 1 Muchas Muchas gracias Tremendo Muchas gracias por el apoyo Por cierto Ya estamos en 24 Aquí Total Este ya está muerto A ver qué me da Una master Estaría muy bien La verdad O no La verdad Aún no Ocaso Tres caramelos XL No están mal Diamantito Bueno Se rompe La verdad es que Tampoco espero grandes cosas Y luego al final Me acaba decepcionando Igual Vale Si yo le doy a Zubat Aquí Un Caramelo XL Pues obviamente Va a evolucionar a Golbat Eso para empezar Es que me da igual Evoluciona Por dios Y Estará cerca De evolucionar a Acrobat Supongo ¿No? Venga Poco a poco Vamos a Hay que Hay que ir completando Pokédex ¿Eh? Eze Costa Gracias por ese pedazo De prime Le doy otro Sé que no sirve Para el 70 Sobre 30 Pero apoyo Como se pueda Claro Pero el apoyo Cuenta igual Los dineros Son los dineros Vale No ha evolucionado ¿Eh? No ha Evolucionado Toma Claro Se podía mirar La amistad Aquí Tiene 178 Bueno Lo vamos a dejar Un rato ahí Y que vaya subiendo Ah bueno Espérate Que tengo vallas Coño Que las Las Quería Yo iba a decir Las Las cultive Evolucionará Subiendo Subiendo de nivel Puede ser Pero no suficiente No me acordaba Que tengo ahora Vayas Casi infinitas Pues dame el huevo Suerte Macho 5006 Gracias por el prime Tremendo A ver La algama Se va a poner Apollito La algama La puse cerca De los Bonguris Así que debería Estar por aquí ¿No? Debería poner Cartelitos O algo ¿No? Me lajea un poco Esto La del bloque Rosa El lado La del bloque Rosa Ah Ahí está Grande Grande También te digo La algama Porque la reconozco Más rápido Y he tardado En reconocerla ¿Sabes? ¿Cuánto ha subido? 198 209 Ya tiene que estar ¿No? Yo no voy a contar Un chiste No me gustan Los chistes ¿Cuántas veces Tengo que decirlo? No Me gustan No No Es algo que no No Un monólogo Sí Chistes No ¿Qué estoy buscando yo? Caramelos Caramelo Con uno Valdrá Gracias Pero malte Gracias por ese pedazo De prime Hola Hola Tremendo Y está evolucionando Tenemos a Crobat Crobat Mola Crobat Mola mucho Crobat Mola mucho Esto es uno difícil Así que Está bien Está bien Está bien Está bien De primera Pues queda El Ray Claro que yo estaba Evolucionándolo Claro Perdón gente Perdón Perdón Que había llegado La mano De trabajar ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿No? ¿Ha pasado algo? No 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 ha salido Shiny Ni legendario Ni nada Bueno A ver Han salido Ocho Shinies Por ejemplo ¿No? ¡Alex el Diamante! ¡Grande! ¡Gracias! Yo he visto mi casa Que hiciste en el pueblo Que tuve unos problemas Y no pude verla Pues diría que es Una de esas Es que no me acuerdo De qué material era Pero una de estas Ahora si quieren me acerco ¡Ah! Joder Bueno pues me acerco ya Casi me mato Casi me mato Qué cerca a la muerte Ha estado Mira Aquí está Ahí está Esta es su casa Todavía no están modificadas Las casas Las modificaré Pues Para el próximo episodio A no ser que sea mañana Es que claro Mañana Voy a tener que empezar Directo antes Entonces va a ser un poco jodido Ya veremos Cómo lo hago Pero bien Vale ¿Sabéis lo que me molaría hoy? Forzar la aparición De un legendario ¿Cómo? Pues quedándonos En un mismo bioma Todo el rato Eso me gustaría La verdad A ver Muchas gracias Alex el Diamante Por renovar la tier 3 Ayuda un montón Muchas gracias por el apoyo Haz la mesa de encantamientos Y gasta esa experiencia A ver La puedo gastar Pero la mesa no la voy a hacer La gastaría donde sea Donde Donde la Calabaza Vale Me quedan Jolten y Flareon Que los he visto un par de veces O Manite Lo moví No El Lorelix Creo que para que nos dé suerte Hay que evolucionarlo Pero sin caramelo ni nada A la antigua usanza Vale ¿A quién buscamos? Legendario Gente Podría ser Uno que aparezca Legendario Por la mañana O sea Por el día Y por la noche Un bosque Para Socian Zamacenta Ah bueno Espérate Claro Me quedaban algunos puntos Por subir ¿Dónde lo tenía puesto? ¿En el Aquí? No ¿Aquí? Aquí Skinning Este sí lo tengo al máximo Combate Ese no me gustaba nada Lo tengo todo Todo lo que me interesa Es que O sea Lo de luchar No me interesa para nada Bueno Podría ponerme Iron Skin Pero No hay nada Que me interese La verdad No hay nada Vale Entonces ¿A por cuál podemos ir? ¿Recuerdas que En las plataformas No te salían Muchos pokers? Es por el suelo Eso preguntaba yo ¿Por qué En el suelo? Rayquaza Lo tengo Probaré Víctor Eso Sí, sí, sí Estoy de acuerdo Que Que Lo estuve pensando Cerneas ¿Dónde sale? Cerneas ¿Dónde sale? Cerneas Sale En Rufet Forest De noche Y en Rufet Forest Salía algo más ¿Verdad? De día sale algo En Rufet Forest Es que molaría Voy a mirar Espérate un momento Molaría Un bioma En el que aparezca Uno por el día Y otro por la noche Para quedarme En ese bioma Mucho rato Legendary Ahí está Latias y latios Aparecen Morning Y Afternoon Los reyes Son muy concretos Son muy concretos Por la noche Puede salir Dark Cry En Dark Forest Heal Que son Rufet Forest ¿No? Pero Heals Venga Pues vamos a eso Vamos a Eh Tengo PC No Un PC Lo he perdido No sé dónde estará Dark Cry Era luna llena ¿Tiene que tener Luna llena Dark Cry? Ah sí Es verdad Igual que Cresselia Tiene que tener Full Moon Madre mía Qué concreto La madre que me parió Madre mía Qué concreto Tampoco sé Que luna Estamos ahora mismo Jungla Con Mew Y los Tapus Es verdad Que los Tapus Y salía Un momento Un momento Antes de irme No 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 Es que claro Vamos a hacerlo bien ¿Dónde está? Vamos a hacerlo bien Me voy a llevar Cama y hamaca Y vamos A Eh Intentar Que siempre Haga el El Que sea el momento Del día Que queremos nosotros No Eh Cama No tengo cama Podría hacerme un saco Pero bueno Me llevo la cama Y ya está También puedo craftear aquí Cosas que pasan Eh Un momento Yo no había dejado Algo aquí A lo mejor era eso ¿No? Sí Voy a pillar Antes de irme Comida Porque yo Yo tenía bacalaos Eras ¿No? Bacalao Un stack de bacalao Y que se vaya haciendo Aquí en la mochila Y tranquilamente Y cuando ya Necesite comer Sabemos que tenemos Bacalao ahí Vale La cosa es Debería irme Y buscar otra jungla O debería buscar En mi jungla ¿Dónde sale? ¿Cuándo sale? Más bien Eh Kufu salía aquí también Tángela Es lo que estaba diciendo Tángela salía en jungla Si no me equivoco Pablo No te doy una patata Lo malo es que aquí De lo normal Ya lo tengo Prácticamente todo Jungla M Eh Bueno Ahora no es otra cosa ¿No? Ahora es Jungla variante ¿No? Esto Ah no Borde de jungla Espérate Jungla variante ¡Hostia! 7000 bloques No hay aquí Jungla M Pero me ha encontrado Una jungla M A ver Mew Mew Sale en Modific Jungle Sí De día Sí, sí, sí Eso está perfecto Pero bueno Al lado de una jungla M Quiere decir que hay una jungla Alguien puede buscarme a Tángela Mientras Porque yo sé que salía en jungla Pero no sé No sé dónde Me tengo que apuntar Para poner más soniditos Lo que pasa es que mañana No tengo mucho tiempo Es que mañana He quedado con Hemos quedado con Sekhi Eh Para ir a un escape room Mañana A ver que es por la noche Pero tendré que llegar En algún momento Eso Jungla Down Morning En junglas En down O morning Joder Qué putada Odio que sean En morning Mira Taiga Cuidado eh Si hay Cuidado si hay un pueblo Un momento Era en atardecer Cuando salía Snorlax Cuidado que podría salir aquí Es que no me acuerdo Si era en morning O era en Siempre hay uno Lo de eso es al lado La verdad es que Debería ponerme un cebo Normal Si Que por cierto Tengo aquí Cebo shiny ¿Verdad? Si Ahora cuando esté en tierra Me lo pongo O sea cuando esté Mucho tiempo Afternoon dusk Ok Pues si Podría salir ahora mismo Entonces Hacemos un Shibae ¿O qué? Hacemos un Shibae Si ves un Jungle Edge Guárdalo Que es para Código cero Ok Podrías poner una versión Del pack lite Para los que tengan Un PC peor Hay un El patata El El pack patata Es para Es la versión lite Más lite Ya no se puede A lo mejor es que no sabes Que eso existía El pack patata Es un pack lite Que Oh Se ha quedado ahí Por querer hacerlo rápido Tío de verdad Minecraft a veces Me toca a las narices Pero Muy grande A veces Cuando quiere el Minecraft Como me toca Los huevos A dos manos Se lo prometo Yo probé ambos Y me funciona mejor Y a más FPS El normal Que el patata Imposible Si uno tiene shaders Y el otro no Y eso ya Los shaders es lo que hace Que vaya más jodido Eso seguro Pero tienes que ponerle La configuración Que tú necesites La RAM Que tú tengas Hay que poner Todas esas cosas Hay que configurarlo Además A mí este El normal Me va 70 80 FPS A veces Con un bajoncillo Y el otro Me va 500 O sea El patata Me va 500 FPS Jugando normal Listo ¿No? Por favor Minecraft Soñé que en el día 40 Terminaba en la serie ¿Será? No creo Pero por poder Oye ¿Te puedes poner? Oye Que no me deja Ponerlo ahora ¿What? ¿No me deja Ponerlo en el OBS? ¿Ahora? ¿What? Ok Ya Hemos aprendido La lección No vamos a hacer Un si-by Es más El chat Que pesados Copón bendito Durant 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 lo tengo ¿Verdad? Ah Durant no está Aquí fuera ¿No? Está debajo De la tierra Diría que sí Venga porfa Lo del Snorlax Es un cachondeo Si tengo una Waston En un sitio Para esto Concretamente Además Carcol Knackley Rocky D Es que ni pidiéndolo Por favor Sale el hijo De su madre ¿Pero por qué Es tan difícil De que salga? Es que no lo entiendo Ah Que hay una Waston ¿Dónde? Esta no será Una de las que puse yo ¿No? Porque podría ser Ah no Mírala Ahí está Tremendo No No ha salido ¿Se puede saber Por qué la brújula Se vuelve Loca? Ay bueno El Snorlax saldrá En algún momento ¿Cuándo? No lo sé Pero saldrá Digo yo ¿No? Confiaremos Los Tapu ¿Cuándo salen? ¿En qué momento? Pues todos salen Supongo que en jungla ¿No? Tal cual Pero ¿Dónde? O sea ¿En qué momento? Supongo que una Noche, día, morning Afternoon O algo así Esta iglesia Está enterita ¿Cómo no llevarnos todo el dinero? ¿Cómo no llevarnos todo el dinero? Joder Venga, hombre Venga, hombre Para allá Vulo de día Vulo de día Fin y afternoon Coco morning Lele noche Me lo imaginaba Si, que lo he visto Venga, esa master buena Chaleco asalto Ya lo tenía Joder A veces Lunala Es un poco puñetero Un poco grande Madre mía Que de diamantes Puedo sacar aquí De las estatuas Vamos bien ¿Cuántos bloques quedan? 3000 Vamos a ir a jungla O sea Pero Vamos a ir primero A una jungla Modificada Que habrá jungla Normal alrededor Entonces puede salir Mew Los tapu Y no sé si había El El Zarude, ¿no? ¿Cómo se llame? El Zarude Sunstorm Ese también saldrá en jungla Digo yo Sería Bueno Bueno Quemar Una jungla Activar el fuego Por ese momento Y quemarlo Y quemar la jungla entera Podría ser bueno Activo lo del Fire Tick Y listo Nos falta una tabla Así Pero eso se consigue Derrotando Arceus Lo haremos La piroma Lo de piroma No lo llevo dentro Eh, jungla Aquí estamos Vale Y la jungla M Pues estará por aquí No No me lo puedo Ah, en un nido Dinamax Digo, no me lo puede creer Que acaba de salir Zarude En un nido Dinamax Este no es Creo que esto es Spinarak Bueno, ahora Para encontrarlo No te jode Aquí ¿Es este? Ese tema Vale A ver Que sea lo que tenga que ser ¿No? Básicamente No se va a atrapar Ni de coña Pero y si Oh, hay otro Hay otro agron Y el otro es Hedmor 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 mola Hedmor mola Se ha curado Porque ha puesto ¿Ha puesto Campo de hierba? Ha muerto el otro agron No me gusta Vale Le está bajando la defensa Lo malo es que se va a poner otra vez escudo ¿Verdad? Ahí están Ahí están Ahí están Pasar el tiempo Vale Ha vuelto el otro agron Mira la comparación Tengo 296 de vida Y el 180 Por el nivel Vale Bien Látigo ignio es perfecto Tú dale ahí Y el balazo Vale Yo diría que muere Gota vital Clefairy tú Ataca, hombre Vale Venga, va Bien Látigo ignio Látigo ignio Maxiflora Bien Vale Vamos Un ataquito Lo mato Toma ya Muerto Vale Un aumento de nederite Tal La ocaso Es su bol Mírale Es su bol, gente Va Tres Dos Uno Tío, de verdad De verdad Joder Cómo romperme la ilusión Tan rápido Tío Por lo menos Ni que se ha dado un toque Cabronazo Un toque Que no estoy pidiendo nada Madre Madre mía Bueno Vamos a por la jungla M No sé dónde está Para allá De verdad La brújula va loquísima Bueno, a ver Lo peor es que yo me lo imaginaba Lo que pasa es que Siempre tienes el momento De que cuando lanzas la vol Bueno De que sea la fortuna Que te sonría ahora Luego no Luego pues no lo es Templete Vamos a saquearlo Como buen español Saquear templos En junglas Lo mejor Que se me voy a hacer Telequinesia Ve La verdad es que Menuda mierda Todo como por aquí ¿No? Un poco una mierda ¿Eh? ¡Ay! Bueno Lo que pasa es que Últimamente Solo me están saliendo Los legendarios En En los nidos Dinamax Y no me gustan Es que Ojalá haber cambiado El ratio de captura De los nidos Ah, no puedo subir Lo haría Con mucho gusto Además ¿Pero dónde está La jungla modificada? No está en la jungla La jungla modificada No está en la jungla Sí Está como en el borde Otro templo Favor del guardián mayor Sinceramente La cantidad de mierda Que me dan Reliquia antigua Bueno Por lo menos El dinero ¿Para dónde es? Para allá Slaco Ya por portal Podría estar Dangla Por aquí La verdad Jungla variante ¿Pero estamos en jungla variante? Estamos en jungla Hills Eh ¿Cómo? ¿Cómo? Quiero mirar Lo de los controles Lo del mapa A ver si puedo poner Lo del bioma Sairos minimap Ajustes Ajustes Aquí Y Minimapa View settings No Información Coordenadas 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 Bioma No lo veis Esperaos Voy a cambiar Por primera vez Donde está la cámara Un segundo Ahí será suficiente ¿No? Ahí está Ahí está Aquí Bioma Esto ya es jungla Jungla variante Sí Aquí en teoría Sale Mew Pero supongo Que los tapus También ¿No? Voy a hacer Una cosa Bueno Necesito uno Que vuele Ah bueno Jojo Si hago esto Uy Y ahora Pongo ¿Cuál es Game rule? Game rule Do Fire tick True Ok Ahora ¿Qué cojones ha sido eso? Ahora El fuego Pasan cosas Entei Ahí 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 No puedo Pero si es otro ¿No? Ah Amuro No lo tiene Ho ho Tampoco tiene Tiene que tener Llamarada o algo así ¿O qué? Bueno Este papezo No tiene nada De fuego Directamente Hay gente Que se está quemando Todo Ahí 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Voy a sacar Un Pokémon De fuego Digo De agua Para apagar El fuego Vale A ver Bulbix Apaga el fuego No Bulbix ¿Qué haces? Bulbix El hambriento Ay Que tenía hambre El pobre Joder Qué mal Resiram Eres muy grande Con tus alas Apaga el fuego ¿Qué? Yo no les he dicho Que hagan eso Yo no No lo he dicho Vamos a probar De nuevo Con Entei Entei Apaga el fuego De verdad Entei De verdad Venga El otro Entei Que es mejor ¿No? Ay Dios mío No puedes confiar En los Pokémon Gente Está claro Está claro No se puede No se puede Confiar en los Pokémon Luego te la lían Y pasan estas cosas Voy Vamos a intentarlo Con Bulbix Bulbix es porque Tenía hambre Pero ahora si le digo Apaga el fuego ahí Bulbix Espérate Ven aquí Acércate Espérate A lo mejor Estamos muy lejos Tienes que apagar el fuego Echa agua ahí Para que no se queme ¿Vale? Espérate Ahora Ahí Ahí No Y encima Ahí no era Bulbix Joder De verdad De verdad La que lía Cuando quieren Reshirama Ahora sí Dale Si no se puede No se puede Madre mía ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué cojones? Voy a poner esto ¿Qué es esto? ¿Por qué me he puesto? ¿Qué está pasando ahí? Han visto fuego Y han dicho ¡Woo! ¡Woo! Entei No hagas Lo que parece Que vas a hacer ¿Vale? No quemes este árbol ¿De acuerdo? Este árbol de aquí No se quema ¿Vale? Entei ¿Estás un poco apoyardado? ¿Qué te pasa? ¿No quieres? No quiere No quiere quemarlo ¿Ves? Lo que lo digo Lo hace Tal cual Oye ¿Qué está pasando? Oye Por favor ¿Me podéis hacer caso? ¡Bullpix! Nah Bullpix Bullpix es increíble Digo ¡No! Bullpix Otra vez Lo ha vuelto a hacer Lo volvió a hacer Reshiram No Joder ¿Qué cojones ha sido ese ruido? ¿El ruido ese es de Reshiram? Joder Entei Ahora me haces caso ¿Verdad? Gracias hombre Grande Me cobre el prime Hay que darle Hay que decírselo un par de veces Pero no No Queman tanto Como a mí me gustaría Digo No me gusta Nada Nada Porque claro Yo puedo venir aquí Con el hacha Y quitar aquí Y quitar aquí Y las hojas se van Lo malo es Si hay algún árbol tocho Que ahí no hay otra Y encima Para que me salga El puñetero mío ¿Eh? Ahí, ahí Un mod Que quite todo El árbol No renta No hombre Está muy cheto No me gusta El tricapitator O cualquiera de esos Tengo uno Que quita hojas Eso sí Pero el otro Me parece Rotísimo Me acuerdo que en las primeras Había Pokémon ardiendo Por ahí En las primeras versiones De Minecraft El fuego no tenía límites De ninguna manera O sea, si se empezaba A quemar un árbol Y al lado había otro árbol Y al lado otro árbol Y al lado otro árbol Se quemaba hasta aquí Ya no podía Traspasar el fuego Nada más Lo de los carbañas ¿Qué cojones? Caraguambre Entei, quema Bulpix 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 quema Como un demonio Bulpix es la caña Piquipac Piquipac Bueno, y Resiram También quema Sí, sí El ruido ese es de Resiram Oye, estamos rodeado De jungla Tapus Por lo que sea No, no Piquipac Piquipac Uy, Joel, ¿no? La banda sonora de hoy De Baldur's Gate Oye, Entei De verdad No lo hace nunca Mira, coño Ataca Chafo Joder Ah, coño Que se ha cambiado Los botones Espérate Que se ha cambiado El ataque externo Está haciendo forague Bueno Tampoco me hace caso Ahora Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ah, que no tienen pp's ¿Hay luz ahí arriba Porque se está quemando? ¿O porque hay algo? ¿What? ¿Por qué hay luz aquí? ¿Hay luz aquí por los jajas? Ah Era un bug de iluminación Así, tontorrón ¿Qué cojones? Eso es, Entei Eso es Ah, que he fallado A ver Un trozo se ha quemado Prácticamente entero Pero Aún queda mucho Dios mío Bullpix es increíble Claro Supongo que Llamarada Será el mejor ataque Para quemar también ¿No? Vamos a poner un waste on aquí Jungla M Classic Nombre clásico Espérate Es que voy a curar antes aquí Debería poner más healers Por más sitios Contesto de por qué quemar todo ¿Y por qué no? Esa sería la pregunta ¿No eres pirómano acaso? ¿No te gusta ver arder todo? Entei No puedes decirme Que no tienes PP Si acabo de curar Bien Nah, Bullpix Bullpix es otro rollo Vale, hemos quedado Que Mew ¿Cuándo sale? ¿De día era? Bueno Va quedando poco Tengo todavía el cebo ¿No? Sí Lo de los shinies También es otra cosa Que habría que mirar Shinies y legendarios Y en teoría Los he subido Para que salgan más Es un cachondeo ¿Puede ser por la distancia Que estén de mí? No, no A ver si Le sale de los huevos No, Bullpix Me has fallado ¿Y eso ahí arriba? A la has fallado Casi todo Bullpix Es que ¿Dónde has apuntado? Ahí mejor El sonido de resir Marcus Monkey Gamer Gracias por esos 29 meses Con el tier 1 Casi 30 meses Un mesecito más A por el 70 menos 30 ¡Ojo! Pinsir Mega Pinsir Me lo cargo de un ataque Pobrecillo Otro repartir Bueno, la Pinsirita Que está muy bien Bueno Suma y sigue Venga, Antey Coño Es que Pasan de mí, tío Te morirás Te morirás Es que No puedes parar a Yuvel Yuvel es una máquina De matar Mira lo que sale Por aquí Y El Este El El Tangela También salía de Mornin ¿No? Algo así Joder Al suelo No, hombre Si estoy mirando Con el Tabulador Veo los nombres Y no De momento Llega alguno Desde aquí A quemar aquello De amanecer y de mañana No Que va Ay, ay Qué buena Llamarada De verdad El sonidito de Reshiram Ya estoy confirmado Bueno, a ver Tampoco así Lo hemos dicho ya Lo hemos dicho ya Bastante veces Ojo Pero si está el Barbe También Mira, mira, mira Gente Ahí está Con Alexby Lunaria Y el Barbacoas Bravo Permadeaz Que empieza El 1 de junio 1 de junio Estaremos jugando Permadeaz La serie del Silithur Que es una serie Súper divertida Que me encanta Una serie que yo Personalmente Disfruto un montón Que he estado En todas sus ediciones Y esta es la tercera Así que ahí estaremos Los zombies Los zombies Conchudos Ahí está Pero primero Hay que quemar una jungla La jungla No la va a quemar Silithur ¿Verdad que no? Silithur se pasa Los poses con Del Elden Ring Con un Con código morse Pero yo no le he visto Quemar una jungla Por lo que sea Por lo que sea ¿Vosotros lo habéis visto? Yo no Morirás otra vez por transformación Vete tú a saber Tampoco Uy Voy a darle retuit Que no le he dado Voy a repostear No citar No citar Coño Ahí está Menuda mierda Sale por aquí Está amaneciendo Cuidado Tangela saldrá En el suelo Espero Espérate Rápido 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 Muy bien En permadeas La verdad Porque ya Joder Quemé Quemé El centro comercial Quemé El centro comercial De Luisville El grande Bueno Tangela Es un cabrón No sale ni queriendo Nos estamos en un momento Que están empezando a costar Demasiado que salgan Los Pokémon Empieza a dar miedo ¿Qué versión de Pixelmon Usa? No la versión de Minecraft Sino la de Pixelmon Pues la 1.165 La última que hay Si te dicen la 1.165 Pues es la última No, no Ya no están los garbaños Es que no sale Nada Durarás más o menos Que As Molaría jugarlo Con As No sé si Claro, lo que pasa es que Como no tengo No sé si estarán Los mods Que yo tenía Para jugar Pero molaría Hacerme As En permadeas Ah, no tiene PP Ya El Resident Tiene menos PP Que una mierda ¿Qué ataque tiene? Llama azul ¿No? No, no, llamarada Y Bullpix Que tiene Calcinación Y Ascuas Joder Apunta donde no hay nada A ver que se expanda un poco Pero es que no sale Mira, en jungla ¿Veis el minimap Aquí arriba? No sale nada Que me interese Este árbol Qué buena pinta Tiene para quemarlo Espérate Que hay que apuntar Oye ¿Me haces caso Bullpix? Me gustaría tener El pack de mods Que vamos a utilizar En permadeas Para ver Qué me puedo personalizar Y entonces Hacer mi personaje acorde Porque siempre Hay unos cuantos mods Siempre en permadeas Pero claro No sé cuál Oye Ni uno lanza fuego Qué cojones Hay un liten Es que ya lo tengo No me hacen Ni puto caso Creo que iría Más rápido Quemando yo Un poco también Hacemos Vamos Vamos Se llama jungla variante Sí Mechero Y voy a hacerme otro Flint no Pedernal Joder He guardado el pedernal Soy totalmente Retaramongo Vamos Vamos a ver Esto Esto es variante También Bueno Esto es río Colinas Esto es colinas De jungla Es que no No llega El fuego A A llegar Al árbol Ha quemado Ahí arriba Bueno Ahí puede haber llegado Bien Es verdad Que en río También sale Uxie Acel Mesprid Que el deo No salían Todos esos En río Porque ¿Cómo es posible Que no salga Entonces ningún Legendario Pregunto No voy a salir ardiendo Yo Ay Que me quemo Puede estar muy bien La zona Sí Pero no Sale Ninguno Y se está quemando Perfecto Sí De verdad Que salieron Dos campanas En tay Vale Ok Estamos de acuerdo Pero si estoy aquí Todo el rato Joder No sé que menos De verdad Sois unos borrachos Luego Luego cada vez que digo Borrachos No sé que estáis haciendo Si queréis me voy Y roleáis A gusto ¿Cuánto tiempo me quedo? Pues No sé qué Son las nueve Pues Cerca de una horita más ¿No? No ha quemado Nada ¿No? ¿Qué tenemos por ahí Abajo Jolti Exeggutor Ah Uxime Espril y Azel Salen en lagos Es que el deo solo Bueno Bueno Igualmente Que salga uno ¿No? Manky ¿Te quieres quitar? A veces que mataría A todos los Pokémon Que haya Fomantis Fomantis Slakoth Manky Benipede Pero lanza fuego Pero lanza fuego Oye ¿Por qué ahora ninguno lanza fuego? ¿Qué les ha pasado? Ahora ninguno quiere lanzar fuego Mierda He fallado en el parkour Ay Ay Ala Ya me estoy quemando José Gracias por el Prime Hola Me sale antes aquí en el Minecraft Que en eso Si estoy mirando lo veo No es suficiente Para que salga Un legendario Porque en variante También saldrán los Tapu Digo yo Igualmente hay una jungla O sea que tampoco ¿Y esto? ¿Cómo ha sido esto? ¿Pero quemad? Es que no me hacen ni caso Por favor No quemes eso O quémalo Gracias Vale perdón Si coloque inversa No quémalo Fácil Y eso no se ha quemado Se han quedado 5 bloques Me llama Anthony Grande Gracias por ese pedazo de Prime Tremendo Bullpix Quema aquí ¿Dónde está el Bellsprout? Muy bien Resiram Quema al otro lado Ahí está Muy bien He instalado las carpetas Del pack de mods Pero no me aparecen Los ítems de la serie ¿Alguien sabe por qué? ¿Cómo? Las carpetas Lo has instalado En otro launcher Que no es el Forge ¿Verdad? ¿Por qué estamos quemando bosques? Pues por ver si salen los Tapu Mew Keldeo Tangela Muchas opciones En el Minecraft normal En la carpeta del juego base Uy Dios mío Alpha Gaming Es la primera vez que instalas algo Hostia Eso es de Eso es de primerísimo De De instalación de mods Pero de primero De primero Bueno de primero no De precolor Psycho Gracias por ese pedazo de tier Uno o dos mesecitos apoyando Grande Ahí, ahí, ahí Quemando, quemando Quemando, quemando Quemando, quemando Quemando Va por la noche Que era Tapu Fini ¿No? Yo que sé Podría estar muy bien Ahí, 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 ahí Vale, a lo mejor es que lo que Cuando yo le doy Es que quieren acercarse un poco Puede que sea eso, ¿eh? Vale Puede que sea eso No, 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 no No sale nada, tío Me voy a poner otro de Shiny Creo que es el último que tengo Ni Shiny Ni Legendario Ni nada, ¿eh? Soy una desgracia, ¿eh? La he liado, ¿verdad, Frigo? Sí, básicamente no has hecho nada Así no se instalan las cosas ¡Ay! Salen en Jungla M, ¿verdad? En Variant Jungla los Tapu o no Bueno, entonces Tendría que ponerme en el río Probaré el Wuthering Waves No sé qué es el Wuthering Waves Venipede Joltik Estuve jugando, por cierto Bastante Bastantes días No sé cuántos exactamente Al Al FK Journey Este que lo anuncian por todos los lados Que lo hice Que hice un directo, por cierto Que lo probé aquí en directo Pasó un par de días Y Me cansó Me cansó un montón el juego No me ofrecía nada La verdad A lo mejor es que no lo probé bien O lo que sea Pero no me ofrecía nada No tengo pepes Vamos a curar Ahora solo estoy jugando Al Manor Lords La verdad Es a lo único No ha salido Nada interesante Es una desgracia esto Voy a quemar un poco Del otro lado también Si lo lanzo A donde quiero quemar Aunque esté lejos Funciona Mira qué bonito Mira cómo quema Captura Pero es que es De noche Debería salir Tapu Fini ¿Por qué no me salen legendarios? De verdad Ahí, ahí, ahí De noche Ah, de noche Es Tapu Lele Bueno Pues Tapu Lele Me da igual Si para el caso es lo mismo Para el caso es exactamente lo mismo Aunque ya que estamos aquí Me gustaría que fuera mío La verdad Pero bueno Tampoco me voy a poner yo Exquisito Media hora ardiendo esto O Zarude Que salga Zarude También Trozo de Liepard Bastante grande A Liepard lo tengo ¿Verdad? No lo tengo Bueno Por lo menos Hemos atrapado algo En la jungla Captura crítica No es algo espectacular Pero bueno Ahí está Venonat Venga Ya va Ardiendo Ardiendo Se propaga muy poco el fuego Si Se propaga poquísimo Que dices Cuando te viene bien Dices Ay que bien que se propaga poco Pero cuando Quieres que se propague Es un poco truñis Me fui al pozo Por la dificultad del máximo Así se propaga más ¿En serio? ¿Eso funciona así? No tenía yo constancia De eso La verdad Bueno Es momento De que salga Tangela Vamos a Reiniciar aquí todo Oye Cuántas veces He intentado quemar Este árbol Lo peor Que es que Ese bloque de ahí arriba Se va a quedar seguro Axio Metapod Caterpie Primate Metapod Yolty Caterpie Monkey Hemos quemado bastante Se está quemando todo Bien 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 No sale tan grave Mira todo lo que he quemado En algún momento Tendremos buena suerte Para esas cosas No digo yo Vaya mierda De Fuego Bullpix Me encanta el sonido Que hace Resi Rame También te digo Ni un Que leo Ni un triste Que leo En efecto En difícil El fuego Aguanta un poco más Hasta apagarse Buena noticia La verdad Buena noticia Para nuestro Pirómano favorito Yo Lanza Fuego No Ente Ni un Caterpie Amarillo Tonto Ron Tengo Cebo De Shiny Y lo peor Es que Mira Donde están Todos Ninguno Está en mi Esplanada Prácticamente Bata Grubin La gente No va a salir Nada Que me interese Estoy haciendo Forage ¿Verdad? Me ha dado Un objeto Hubiera sido bonito Que me hubieran Soltado Una de las vallas Que necesito A veces Cuando queda Hay uno Es mejor Que voy yo Con el hacha Y lo quito Epa Ni tangela Ni nada Hay un tangor Un tangor Enano Pero un tangor Al 90 Bueno No es el tango La que buscábamos De hecho Seguro que tangor Es más difícil ¿No? ¿O qué? Pero bueno Mira Ahí está Que de chato Tío ¿De verdad ¿Por qué no me salen? Gente ¿Cuánto tiempo Llevo yo Aquí en esta jungla? ¿Por qué no sale Ningún Legendario? ¿Es que Se están burlando De mí ¿O cómo va el rollo? No entiendo Es que ya no es que No haya salido Los Tapu No han salido Los Tapu No ha salido Miu No ha salido Keldeo No ha salido El Zarude No ha salido Nadie Ya se ha quedado Sin pepes De verdad El Resiram Es una mierda Eh, eh, eh Calla, calla Calla No me grites Sigma Gracias por ese pedazo De ti En unos cinco mesecitos Muchas gracias Por apoyar Lo sentéis ahora Están haciéndolo muy bien Que me quemo Hay algo aquí Que... No, no Y de cebo Me queda nada A ti te ha salido Ni porque a mí tampoco Esto es una mierda De verdad, eh Shreddle 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 Rudolf Llamarada Es el que hace Resiram En cinco pepes Shreddle 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 Mandanga Mondongo A Weeping Ben Lo... Lo capturé Al final Sí Hostia Está en 87 No lo mato Odis Me rindo Odis Nos rendimos Ya no me sale Jorge Moji Gracias por el Prime Tremendo Muchas, muchas gracias Por esos 27 meses Zacos Es que ¿Por qué no me sale Ni un Tapu? Ni uno, tío Ni uno Un Tapu El mío El mío El deo Ni siquiera tan Que le ha salido Tan growth Es que A veces Alucino Tendría que haber curado ¿No? Para el Resiram Pues no se está expendiendo Mucho así en general El fuego Va a estar en difícil Hay un Trico También por ahí Es que ya lo tengo No sé si hay Algún Pokémon más Que pueda salirme En jungla Que me interese En plan Como tan growth Atropius Lo tengo, ¿verdad? Es que no me acuerdo La verdad Resiram puede volar, ¿no? Sí, pero no veo Nada Es que para apuntar A la tercera persona Es imposible Que le vaya a dar Es imposible Que le dé Toma Y encima ya lo tengo Y encima ya lo tengo Todo mal, ¿eh? Todo mal Por cierto Ahora que recuerdo En teoría Los drops Siguen activos ¿Verdad? Voy a marcarlo Ah, no Si lo tengo marcado ¿No? He dado algo Para que no se vean Los waypoints O algo, ¿no? Vamos a ver Que he tocado Black the Whisper Gracias por ese pedazo De Tier 1 Gracias por el apoyo Gracias por la subarda Gracias por todo Tremendo Tremendísimo Muchas, muchas gracias Odis Uy, la cara de Venomoth, ¿no? Espérate que te libero Uy, no sé qué te he hecho Poder pasado Que te libero Del sufrimiento Venomoth Que tenía una cara muy rara Tenía una cara muy rara Se está haciendo de noche ¡No! ¡No! Aquí no sale ningún tapu Colinas de jungla En colinas de jungla A lo mejor es donde sale El El zarude, ¿no? La verdad, ni idea El mod de ver el chat Se puede quitar del pack Para los que juguemos Vaya Por poder, sí Pero vamos, tampoco va a ser No te va a consumir La de la madre de Dios Pero sí Por quitar Puedes modificar el pack de mods Como te salga de los huevos Básicamente Oye, lo de Carabaya Es un poco Locatis, ¿no? O sea Podría Podría intentar sacar El seine del Carabaya Pero vamos No sé cómo es Ahora mismo ¿Es azulito? ¿Puede ser? ¿Azul aguamarina? ¿Azul turquesa? No me acuerdo cómo era Es verde Habría que encantar Algo, sí Para sacar El toque de seda Estaría bien, sí Vale En teoría Por este momento Debería salir Tangela, ¿no? No va a salir Obviamente Pero Debería Vamos a echar Un poquito de fuego Por aquí, ¿no? ¿O qué? Vivarel Y esto es Bidoff Un momento Bidoff Era con Lujobol ¿Verdad? Para que te saliera Sir Dofus III No sé si había que hacer algo más Creo que no, ¿verdad? Ya que está Lo intentamos Sir Dofus III No sé cuánto porcentaje tenía La verdad La verdad De que saliera Sir Dofus III Sí Es un Bidoff Con 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 un gorro de copa Un señor Un ser Sir Dofus III Oye ¿Por qué me haces Perder turnos Perder balls Para todo esto Bidoff Que no sé Actuera crítica A ver Solo han salido tres Pero bueno Cada vez que veo un Bidoff Hay que intentarlo Este se va a atrapar Sin Sin bajar la vida Ni nada Ya verás ¡Alex Rodri! Gracias por ser el pedazo de Prime Muchas gracias por la subarda Gracias por el apoyo Pues no Alex Rodri No me has dado suerte Para atrapar a Bidoff ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que sea la última vez Ahora sí Voy a hacer falso tortazo Y ya está Pero creo que no hay más ¿No? ¡Eh! ¡Hay un táquela! ¡Hay un táquela! ¡Ahí! ¡Eh! Al 90 La madre que me parió ¡Tango! Claro Si lo he capturado Al Sir Dofus Me dan El logro ¿No? O sea Aunque no lo vea Porque se va al PC Hostia Cómo le Qué bajo Qué bajo Qué bajo Madre mía La vida Madre mía Bueno Bombajer me le quita algo más Menos mal Que es absorber Y no otro El ataque Me está haciendo Para recuperar huida Paralizador Tú ahí Tú dale al paralizador Gracias por esos cuatro beseditos Que me hago Prime Te lo vean Gracias por dejar tu única Verdad Ole Muchas gracias Para apoyar el 70-30 El último mes Claro que sí Hombre Grande ahí Coño Ultra Ball Doscientas y pico Ultra Bueno Por lo menos Es el lío de Ángela Esto es Una señal Es una señal De un legendario Oye Tangela Ya estaría ¿No? ¿O qué? ¿De dónde tienes otra máster? Ah La máster que tengo Es la de La que utilicé con Lugia Claro es que no me ha cambiado Ni ítems Ni para bien Ni para mal Del anterior episodio Oye Es verdad que yo no he conseguido Pues mira Vamos a hacer una cosa Para quitarme la Tangela Y aquí no ha pasado nada He atrapado A Tangela Con la máster Listo Y aquí nadie Ha visto nada El paso es la cosa Vale Hay Los tres monos Los tengo ¿Verdad? Sí Hostia El 86 El puto mono No Ah vale Claro Aquí ahora mismo Habiendo atrapado Al Tangela Lo único que me interesa Son los legendarios ¿No? Sí Tengo Lugia Sí Ahora Solo me importan Los legendarios O un shiny Si quiere salir Porque No me interesa Nada más De jungla ¿Verdad? A ver Si pongo No Si pongo Jungle Bueno A ver Pasimian Yo tengo Oranguru Pasimian salía En jungla También Vale Vamos a poner The Day En Day Bellsprout Exeggutor Joltik Slakoth Emolga Fomantis Kecleon Whipping Bell Exeggutor Galvantula Grova El Septile Scyther 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 Sí, ¿no? Simipour Simiseite Simisear Trico Trumbic Tropius Taukanon Carbaña Magicar Vasculin Monkey Pikipek Chato Joltik Emolga Fomantis Pampour Panseite Pansear Prima Galvantula Grova El Septile Simipour Simiseite Simisear Trico Sí Literalmente No sale Nada Que me interese De día Por lo menos En jungla Porque Fomantis Si que lo tengo ¿Verdad? Me ha salido Un montón de veces Lo raro sería Que no lo tuviera O sea No me sale Nada que me interese Solo legendarios A ver De noche Porque claro Puedo hacer de noche De noche Grubin Purluin Benipede Yoltik Odis Venonat Charjabuk Wilipede Galvantula Gloom Liepar Pinsir 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 no lo tengo Rilabum Skolipede Simipour Simiseite Simisear Venomoth Vikavolt Y Baileplum Que susto Coño Claro A media noche Sale algo Que me interese No Deberíamos mirar Down y Dusk ¿No? Grubin Benipede Axio Carbine Exeguitor Joltik Odis Yanma Charjabuk Wilipede Exeguitor Fractur Galvantula Gloom Axor Lurantis Pinsir Skolipede Scyther Simipour Se pese Pega Baileplum Poco una mierda ¿No? Down Belt Caterpie Axio Carbine Exeguitor Joltik Metapododis Yanma Tangela Butterfree Exeguitor Fractur Galvantula Gloom Axor Lurantis Pinsir Scyther Los monos Tangrow Y Baileplum En general Resumen Solo me interesan Los legendarios Tocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotoc El Discord, comando Discord Y te pone ya la invite Vale, pues nada, pues es que lo único que queda aquí Es el legendario, es que ya Si no ha salido ninguno en todo lo que llevamos de De tiempo aquí Gente, puede que sea un día Puede que se esté acercando el día en que Vayamos ya Mega Tryhards Y por eso me refiero Fuego 11 Gracias por ese pedazo de ti, en unos 5 mesecitos Ahí apoyando, muchas, muchas gracias Que decía yo Puede que vaya a ser el día de Tryhards con comandos Puede que ya empecemos ese momento Puede que para el próximo episodio Podría ser, ¿eh? Hemos quedado que Mew salía de día, ¿verdad? ¿Cómo voy de Dex? Pues 57 como muchísimo 57 Hay que ponerse más a tope con eso Comandos de check spawn Legendario A ver cuántos tick quedan Intentar forzarlo de esa manera Puede que para el próximo episodio Me lo voy a apuntar, de hecho El próximo episodio va a ser Momentos comandos Comandos Episodio Episodio 28, perdón A ver Listo No sé si será mañana Pero puede que sí ¿Quién sabe? Pero es que Ni un legendario, ¿eh? Si no son como para hacer los insta Aparecer Para mí como si usas pokegel Es básicamente para saber Lo que aparece Sin buscar en la wiki Y eso que De hecho No sé si todavía sigue funcionando Todo eso Habrá que probarlo No me salen los mods en el Discord Porque te lo han dicho antes Son para subs Hay que ser suscriptor Igualmente que hayan quitado Todo lo del config Que molaba un montón Lo de quitar generaciones Y tal Eso molaba mucho Para ir completando Pokédex Sinceramente Pues quiero que salgan Solo de primera Y tú le ponías ahí Seleccionabas Y solo salían de primera Lo han quitado Sí, sí Han quitado todo lo del config Lo han quitado No se puede configurar nada Desde dentro del juego Y la mayoría de cosas Ahora tienes que hacer Datapack Ahora ni siquiera Desde el config Desde la carpeta Es que Yo no sé por qué Lo han quitado Pero era la polla Todo eso De hecho Para por lo menos Cambiarlo de los starters Y tal En el pack de mods Yo lo que he puesto Es un datapack Para los que quieran Ponérselo Y quieran tener A Porygon de starter Pero no se puede modificar Sin un datapack Y aquello para atrapar A todos era la polla Porque digo Vale, me queda este de primera Pues voy a por los de primera Solo Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale a ver Ahora que te has hecho sub en el Discord Puedes descargarte el pack de mods entero Con todas las misiones Todos los mods, los gachas Tienes todo Y todavía queda por encontrar El altar de Zapdos El de Articuno Gimnasio de Hada Bueno, gimnasios quedan Quedan unos cuantos O sea, queda toda la mansión Que quiero encontrarla Hay noticias sobre la serie Cobelmon con Fola Hombre, pues ya te digo yo La noticia es la que dije yo Hasta que no acabe esta Obviamente no voy a empezar Cobelmon Aquí cada cosa es su Lugar y momento Nada, no sale ninguno, eh Estoy intentando por todos los medios Digo ya Ya que queda poco de episodio Que me quedo todo el tiempo Que haga falta aquí Y que salga Y no sale nada Lo he mirado, lo he mirado Los Pokémon que salen con dulce aroma Y... Y no me interesan ninguno Es un poco F He atrapado todos los de jungla Que me interesan Excepto Los legendarios Que son unos cuantos Incluso Kufu Que sale en bambú Pero diría que era Tapu Koko ¿No? ¿Por qué no sale Tapu Koko? Bueno Y Miu Que entiendo que son raros de cojones De que salgan Pero... No sé Deberían salir Mira como se quema todo No ha salido por salir Por ejemplo No ha salido ni un Bellsprout Valencia, eh Que... Tengo una misión No, misión legendaria no Eh... Hazte con todos Oh, coño Que no tenía yo esto puesto Si esto lo hice, ¿no? ¿What? Espérate Vamos a... Voy a hacer esto Esto es lo de... Mira Lo vais a ver Si os pasa a vosotros Y cambiáis el mapa Por el pack de mods Y todo el rollo Os voy a enseñar Lo que tenéis que hacer Espérate que voy a copiar el comando Pero esto no lo había hecho ya No sé Lo que tenéis que hacer Para Desbuguear las misiones Que eso solo pasa Si continuáis el mapa Que estabais jugando En la 1.5 Digo, en la 1.0 A la 2.0 Ponéis... Eh... No, este comando no Este comando Modo edición Y las que tengan así azulito Que deberían estar completadas Le dais a reiniciar progreso ¿Qué de llaves de gacha? Lo que pasa es que al hacer esto Las llaves de gacha Probablemente os cuenten como duplicadas Y os vais a tener que dar gachas Pero bueno Es lo que hay No se puede hacer nada Contra eso No se pueden poner vallas En el campo Pero tenemos gachitas No he derrotado No he hecho esto Esto pasa por los logros Básicamente Ole, ole y ole Muy bien Y lo del Valencia No sé dónde está Pero está por ahí Este De las Islas Naranja Mira qué desbloques Nada, nada Seguimos Pim, pam, pim, pam Habrá que tirar algún gachita ¿No? Para acabar Que vamos a acabar ahora el episodio Pero No sería bonito que saliera Miu Ahora mismo Pues habría que mirar A ver si tengo algún azul más Aquí no Este tampoco Hay que seguir con las misiones Por ejemplo Aquí habría que desbloquear Toda la pole Es que no tengo todas todavía El chat El chat También te digo El agua siempre jode Porque se quita Se queda mucho spawn Mira qué pasó, Corfish A por él Ahí va Mierda Quería darle al Dinamax Ya no lo hago Oye Venga, dame algo guay Dame algo chulo Dame un Una master Eso es chulo, ¿no? Una master es chulo El carnivine Ojo que a lo mejor No he visto yo todo Carnivine No me sonaba que lo tuviera Toma, otro Esto es de los raros seguro Porque ha salido como por la tarde Es que por la tarde No he mirado Es verdad, ¿eh? No he mirado el spawn De por la tarde A lo mejor Era eso justo Toma ya Toma ya Ahora cada captura nueva Es una celebración La verdad Hay un Kramorand ahí Yo diría que Kramorand Lo tengo Pero vamos a mirar Qué chiquitín Sí Sí lo tengo, sí Pues vamos a tirar Vamos a tirar gachita Y acabamos por aquí Qué lástima, coño Ni un legendario Es lo que me apetecía a mí Casita Pero eso quiere decir Que me va a tocar Legendario en el gacha Eso quiere decir Que se viene Vale Tengo cinco llaves ¿No? Bueno Esta ya está Duplicada Tengo seis Vamos a tirar dos Por ejemplo Duplicada 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 A ver Es lo que pasa Cuando lo bugueas De esta manera O sea Lo contábamos con ello Seis hemos dicho ¿No? Aquacrade Gift K Que si se me buguea Estamos fuck it Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Venga va A ver Si me dan un ticket De Artefacto Tampoco está mal Aleatorio Ticket Surpresa 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 Surpride Va La última Las otras guardamos Para los próximos días Una master Tampoco estaría mal Vale Cinco bloques De platino No es lo que yo esperaba Pero No está mal A ver Vamos a Vamos a ver Que me tocan En el ticket Surpresa ¿No? Me puede tocar Una de las vallas Que necesito Y alguno De los otros objetos Así en general Ojo La diamaesfera Esta ¿No? No lo tenía No la tenía ¿No? No me suena Naidra Gracias por ese pedazo De tier 1 No me suena Que lo tuviera ¿Salen o no salen Los shinies? ¿A qué van a salir? No, no lo tenía Bueno, bueno Pues Tenía lo de palquia También, ¿verdad, gente? Cositas Cositas Nos gusta Nos gusta Nos gusta Gente, lo vamos a ir dejando por aquí 41 subs, ¿eh? Al final hemos sumado dos días hoy Perfectísimo 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 Lo vamos a ir dejando por aquí Muchas gracias por haber estado en el directo Espero que os haya molado Gracias por haber visto el capítulo Deja tu like si lo estás viendo en YouTube Pásate a Twitch Que lo tienes abajo en la descripción Suscríbete a Twitch Y pásate por el Discord Si quieres jugar el pack de mods Nosotros nos vemos mañana Con más, chicos Muchas, muchas gracias Nos vemos mañanita con más Mañana empezamos un poco pronto, ¿vale? Nos vemos, chicos Chao, chao, chao Adiós Hasta luego Hasta luego, gente Nos vemos Que no he puesto nada de esto Espérate Había que poner una canción Y que sea, ¿no? Suscríbete 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 Nos vemos Nos vemos mañana Suscríbete Si te gusta el contenido Suscríbete 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 Si te gusta el contenido Suscríbete